Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina el santo y cavernario, y en esta otra, luchemos y el futuro. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El hambre en el mundo es por tanta dieta, bulimia, anorexia, la chica de Biafra, que fácil la tiene así de delgada, yo quiero algún día jalar pa Calcuta, bajar quince kilos, la prieta de Uganda no es tanada guanga, prefiere ser barba. Saludos a Juanja, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a ir a la cansa, dime cuando tú, dime cuando tú vas a ir a la cansa, dime cuando tú, dime cuando tú vas a ir a la cansa. Gózate una dona, la piña melutona, gancito o granola, el hambre es cabrona, pero quién diría que yo enflacaría, así como dijo Maradona, una dona no es ninguna cuando en la cuesta cabrona. Porque yo sí como me moriría, viva Cacala, qué maravilla, porque es Cacala mi salvación, sin mi Cacala te enflacaría. Quisiera el mundo darle paz Y yo le arrojar